Sobre el caso que presentamos la noche de ayer en Arena Noticias, la mañana de hoy familiares y socias del Voluntario Social Fe y Esperanza estuvieron presentes en el Noto Informativo de la Mañana, con el propósito de llegar una vez más al corazón de los artillenses y solicitar los ingredientes para la actividad que está prevista para este día domingo 14 de junio, en la parte exterior del Colegio Técnico Arenillas, a partir de las 6 de la mañana. Se estarán preparando 300 platos entre carne asada y chuleta asada. Todos los recaudados serán para solventar gastos para la señora Lilia Ortiz, de 34 años de edad, quien padece de una neoplasia de vesícula infiltrante. Los amables televidentes, como siempre, se hicieron presentes con su colaboración. Una bombona de gas y 100 renas. Una bombona de gas, póngale, y una terrina. Gracias, señor doctor Tapia. Dios la bendiga. Muchas gracias por su colaboración. Litros de aceite. Dos litros de aceite. Doña Liguita, asambleando, muy amable. Fernando Gaona, ¿con quién nos va a ayudar? ¿Con quién nos va a colaborar? Un saco de carbón y 100 renas. Liz, señora Janitor, un gusto saludar a la excelente día por usted. ¿Con quién nos va a ayudar? Buenos días. Sí, con una roguita de arroz. Muy gentil, muy amable. Ya, por acá también, la divina y reina del Cantón Grandillas, Melissa Janitor, con 10 dólares. También, gracias. Ahí al doctor José Janitor, su esposa. Yo le voy a colaborar con un tremendo loco y unas 5 libras de carne. Póngale ahí 5 libras, ¿de qué parte de quién o anónimo? De Llaneo Campo. Llaneo Campo, bueno. Estamos llamando para colaborarle con 40 dólares en lo que es el club de aquí el Sporting. Muy bueno, qué bueno. Un aplauso para el club de aquí el Sporting, 40 dólares. Muy gentil. Tengo la bondad para 5 libras de carne. 5 libras de carne, muy bien. ¿De parte de quién? Magalí Pum. Asimismo, el doctor Jairo Cerda Bermeo, director del Hospital Básico de nuestro Cantón Grandillas, intervino para brindar su ayuda. Bueno, muy buenos días. Lo que pasa es que quería decir que podríamos hacer una ayuda un poco más complementaria. En cuanto se refiere a la paciente, para ver si el Ministerio de Salud Pública patrocina lo que es la terapia completamente de la señora. Pero sin embargo necesitamos la documentación para ver si podemos hacer factibles. Además, para ver si que colaboro con un arroba de arroz también. Muchas gracias, doctor Jairo. Y ahí estaremos pues con la documentación para poder hacerlo a través del Ministerio de Salud Pública. Yo le agradezco y Dios lo bendiga. Gracias. Gracias, doctor. Muy amable. Finalmente, los invitados agradecieron profundamente a todos los ardillenses por la ayuda brindada. Le agradezco a todos los hermanos de Arenilla por el apoyo que me están dando y colaborando. Les agradezco mucho de corazón y hoy por mí y mañana por ustedes. En estos dos años que tengo trabajando como presidenta, presidiendo el voluntariado, pongo a consideración la solidaridad de un pueblo. Arenilla realmente es un pueblo de gente muy colaboradora, un pueblo de gente de un gran corazón. Gente que le gusta dolerse de los problemas de los demás, se los toma como lo de ellos. Y esto pues siempre digo yo, cuando ayudamos, cuando hacemos algo, no lo hagamos por figurar, sino siempre pidiendo bendiciones para nuestros hogares, por la salud, por el bienestar, por tantas cosas que siempre le pedimos a Dios. En esta vida debemos caminar recto, debemos hacer cosas buenas para que Dios nos dé bendiciones. Y más ahora pues el cuadro de esta familia Tigre Ortiz, lo que está atravesando. La falta de su madre, sus hijos, el amor de su madre, el esposo, la ayuda, el brazo derecho de su hogar, hoy está enferma. Se encuentra en el hospital San Vicente de Paula. Agradecer al director del hospital de Arenillas por la ayuda que va a prestar. Vamos a llegar con él, con la documentación, para ver si a través del Ministerio de Salud Pública, darle la ayuda necesaria. Porque tú sabes, el cáncer es una enfermedad muy cara y realmente así hagamos comidas, así hagamos, cuántas cruzadas no nos va a alcanzar para la quimioterapia. Agradecer de corazón.